¿A dónde andará esa negra consentida que algún día recordará? El tiempo que nos quisimos por última vez Muchos besitos nos dimos que mi negra tan ingrata se fue y no me dijo adiós A esa mujer Yo le he de seguir amando a esa mujer Yo le he de seguir los pasos por última vez Muchos besitos y abrazos que mi negra tan ingrata Se fue y no me dijo adiós A esa mujer Yo le he de seguir amando a esa mujer Yo le he de seguir amando a esa mujer Yo le he de seguir amando a esa mujer Yo le he de seguir amando a esa mujer Yo le he de seguir amando a esa mujer